¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armando! ¡Armando! ¡Qué felicidad! ¡Ay, golmoso! En el sacrificio de este año empezamos mal el campeonato y mirá ahora campeón. Esto no se puede comparar con nada, mirá lo que es esto. Bueno, ¿en qué se basó el sacrificio de Racing? En todo, en todo. Yo digo, en el grupo, en el grupo 4 primero. Bueno, digo, venía a entrenar los días de invierno, que éramos 7, venía a entrenar. Uno tiene que salir a trabajar, otro tiene que dejar la familia, mirá ahora somos campeones. Bueno, ¿se tenían fe, más allá de las chances que tenía adelante? Sí, nosotros supimos que el primer momento, que nosotros dependíamos de nosotros. Exactamente. Y si nosotros hacíamos bien las cosas, podíamos llegar a ganar y ahora somos campeones. ¿Con quién compartís este título? ¿A qué le dedicás? Se dedico principalmente a mi abuelo, que está internado, a mi familia, a mi hijo. Y un saludo nuevo para la familia, a mi suegro y a mi novia. Bueno, otro título con tanta juventud, Armando. ¡Ahí, qué hermoso! En comparación, sin daño, es un título, así que... ¡A festejar! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver el hincha de Racing. Lo que no te da Racing de Buenos Aires, te da Racing de acá. No lo puedo creer. ¿Eh? No lo puedo creer. ¿Incultaste tu Racing y te sacó campeón? No lo puedo creer. Felicitaciones. No le puedo creer, gracias. No lo puedo creer. Diga, yo ganamos bien. Sí señor. No lo puedo creer. Echaste agua bendita a todos. Pero a Santi Nicola le dijiste que iba a hacer un gol. A Santi le dije que iba a hacer un gol. Bueno. Sí. Y bueno, esa es la... Porque sé las condiciones que tiene Santi. Sé las condiciones que tiene Santi. Y le pedí que patee al arco. Le pedí carecidamente que patee al arco. Bueno, y se le dio. Bueno, en un momento la cosa estuvo muy tensa, Gote. Sí, sí. Todos estos últimos partidos fueron tensas los gols. Todos los partidos. Porque adelante también tiene un buen equipo. Y era para cualquiera de los dos. La ventaja es que nosotros tenemos unos goleadores enormes. Seguro. Pero bueno, ¿qué le pudiste aportar a vos? ¿Qué te aportó el grupo desde tu incorporación a la plantel, al cuerpo técnico? Bueno, yo vine a hacer un... Me pidieron. Un día me pidieron para ayudarlo y... No puedo hablar, no puedo hablar. Dentro de mis posibilidades, le doy docencia a los jugadores. Yo fui un jugador. Enseñé algunas cosas que me dejaron enseñanzas. Mis siete títulos que tengo. Y por eso, un poco de docencia, un poco como psicólogo. Hablando de los chicos y a todos los jugadores. Porque no era posible que un equipo le expulsen tantos jugadores. No sirven. Y eso es lo que vine yo. A dar un poco de docencia. Para apetejar.